Oye, ¿qué te pasa, Gustavo? No, le estoy pidiendo ayuda a los señores, nada más. No te pases, después de todo lo que me haces, no te pases. Pero, ¿por qué estás reñando el brazo, señora, señor? Por favor, déjennos solo, déjennos solo. ¿Qué le has hecho en el brazo? ¿En el brazo qué le has hecho en el brazo? Por favor, Gustavo. Me estás pegando, naranja. Ya no te voy a pegar, es por todo lo que tú me haces, no te das cuenta. Ni siquiera quieres hablar conmigo, después de todo lo que tú me haces. Ya se dañó el brazo, fraca. No está bien lo que estás haciendo, también pues. Por favor, por favor, baja, ¿qué te pasa, baja? Tranquila, tranquila. Suélteme, baja. Baja, ¿qué te pasa? Hablemos, por favor, ¿qué tienes? Por favor. Depende, usted caballero. Usted gusta más a la comisaría. ¿Qué me haces? Tú sabes todo lo que me haces. No, no voy a venir acá a Cajamarca para ir a la comisaría, ¿entiendes? Baja. Baja, por favor. ¿Qué me pasa? Tenemos un hijo, no te estoy pegando. No te estoy pegando. Estúpida, eso ha sido desde hace rato, ¿ya? Eso ha sido desde hace rato. Pero miradme la boca, igual me estás pegando cliente. Cuando tú también me has cogido, cuando tú también me has cogido, yo no tengo marcas, ¿ya? Yo no tengo marcas, no te vengas a ser la víctima ahorita, no te vengas a ser la víctima. Baja, por favor, baja. ¿Por qué haces escándalo, ¿qué? ¿Por qué? No, 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 no. Ya, tú te has tirado solo, ¿ya? Tú te has tirado solo. Debe necesitar la víctima ahorita, baja. Ya, ya, por favor. Tranquilízese, tranquilízate. Suéguen, 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 suéguen. Baja.